Amigos, amigas, continuamos con más aquí en Luis Altillo y en este momento qué gusto recibir vía Zoom y enlazarnos hasta la Ciudad de México con Mafe Walker. Usted seguramente ya la ha ubicado a través de las redes sociales en donde, bueno, pues está haciendo este tipo de videos para conocer y también darnos estos mensajes. ¿Les parece? Lo vemos juntos y enseguida la saludamos con muchísimo gusto. Tenemos este mensajito y bueno, pues ya estamos ahora sí que en directo. Mafe Corazón, ¿me escuchas hermosa? Bienvenido Luis Altillo, ¿cómo estás? Hola México, hola Corazones, saludándolos, ¿cómo están? Estamos contentísimos y bueno, pues también muy agradecidos de que nos des también este espacio porque tenemos mucho que platicar, tenemos mucho que hablar. Mafe, exactamente, vemos en tus redes sociales que estás pues prácticamente haciendo esta función como medium, estamos hablando de abrir portales, platícanos exactamente acerca de esta ciencia que estás llevando a cabo y practicando. Sí, claro que sí. Soy como un puente de comunicación entre otras dimensiones, como la fuente de lo divino y lo traigo aquí, abro el puente de la comunicación y lo traigo aquí a la tierra. Eso es como un don y esa es como mi misión aquí, a transmitirlo para elevar la frecuencia a todo el colectivo humano. Mafe, tú naces con este don, lo desarrollas, ¿cómo es que hoy por hoy lo puedes estar desarrollando? Sí, desde que nací es un don, pero en el 2012, en diciembre, el 21 de diciembre de 2012 se abre un portal y es ahí cuando entran como todas estas frecuencias y ahí pues estaba como en mi despertar realmente y sentía como en toda mi garganta, mis cuerdas vocales, la tiroides, como mucha energía. Era tanta la energía en mi cuerpo que estaba presidiendo que no podía ni masticar, era una sensación como, sí, mucha sensación de energía, pero no estaba como siendo tan consciente. Y ya después fui entendiendo con el proceso y el tiempo que era que estaban entrando estos portales, son códigos, son frecuencias para emanar estas cosas y estas vibraciones, este sonido. Y yo lo transmito a través de mis cuerdas vocales. Ok, Mafe, de pronto, bueno, al decir que se abre este portal y este canal de comunicación, ¿nos puedes decir directamente con quién es, quién te recibe, a quién percibes, cuál es el lenguaje, la lengua que, bueno, pues de pronto también utilizas como vía de comunicación? Gracias. 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 Este video donde, bueno, pues Mafe logra tener este tipo de contacto, habla sobre otras dimensiones y, bueno, pues a través de su red social de Instagram, sobre todo, es donde pudimos apresar un poco, sobre todo porque son mensajes de amor lo que se logra decir. Utiliza, bueno, pues el castellano, el inglés y de pronto este tipo de lengua en el cual, bueno, pues algunas personas estamos todavía ansiosos y deseosas de saber qué es exactamente lo que se dice a través de todo ello. Ella, este, asegura que, bueno, pues todos tenemos alguna misión muy importante en esta tierra, que es momento de recordar cuál es y era por eso que queríamos tenerla aquí en Hoy Saltillo. La comunicación en este momento, bueno, pues se ha visto un poquito, este, afectada, sin embargo, bueno, pues vamos a tratar de recuperar con ella contacto en cuanto sea posible. Pero, ¿qué les parece si hacemos un pequeño pause en este tema y nos vamos a los espectáculos y regresamos con mucho más de este lado del estudio? ¡Vamos!